Soy víctima casualmente anoche a las 21 horas en las puertas del negocio. No había terminado de estacionar cuando me invisten dos personas en una moto. Bastante grande, así, chicos, bastante grande. Me rompen el virus y me llevan la cartera con todas las pertenencias que uno tiene adentro. El tema es que no es la primera vez que sucede, no me ocurrió a una hora extraña ni en un lugar donde no hay gente. Fue en la avenida Entre Ríos a las 9 de la noche, re transitado. Y bueno, la verdad que uno se siente dueño de nada ni de nadie porque tampoco tiene protección de nada. Usted es vecina de Granbur, ¿en esta zona también hay ola de robos? ¿Fue víctima también en ese lugar? Sí, también he sido víctima lamentablemente de los robos acá en la zona de Granbur en dos oportunidades más. ¿Tiene conocimiento también de otros vecinos que fueron víctimas de robos? Que los conozca en persona no, pero sí por, digamos, comentarios de la gente del barrio, que están todos, la verdad que bastante asustados, alarmados, porque no sabemos qué hacer o cómo defendernos, cuál es la forma en que uno se puede defender. ¿No hay seguridad por esta zona? Y de acuerdo a lo que a mí en persona me viene ocurriendo, te puedo decir que no. Lo que hay que hacer hincapié acá es en la falta de aportes, ayudas y elementos del gobierno. Bueno, acá hemos venido a hacer denuncias y no tenían móviles en qué ir al lugar. Han ido en sus propias motos a llegarse a ver las situaciones de otros robos que tuvimos en una situación que es acá cerquita en la ruta hacia San Lorenzo. En un lugar donde estábamos armando un predio, nos robaban herramientas. Y la gente, los policías no tienen la culpa, se portan bien. Realmente el gobierno o quien le corresponda no los ayuda con los elementos. No puede ser que no tengan un móvil para saber, hacer vigilancia o combustible. Y ahí quiero hacer hincapié en una zona que hay que atenderla, hay que verla bien, que es la zona de La Loma, que está entre La Quinta y la subcomisaría de La Quinta, en un triángulo de las Bermudas directamente. Ahí es una tierra de nadie. ¿Vamos a hacer algo entre los vecinos? Creo que a partir de ahora hay algo que hay que hacer, movilizar, ver, presentar notas. Pero si esto llega a alguien que por favor los revea, hay una calle que delimita una subcomisaría y una comisaría que es la calle Luis Güemes, es donde se paran las seccionales y no puede ser que no pase nadie. De un lado se ve, de un lado no se ve. La situación de inseguridad es increíble.